Se me dio por fin estar contigo, aquí en este lugar, tanto lo peor. Los primeros meses del 2015, la agrupación Mojito Live no ha parado de promocionar su más reciente sencillo, Quemando Amor. Llevando a varias ciudades y rincones del país su show, una puesta en escena que sin lugar a duda muestra toda la esencia de la agrupación. Y fue precisamente eso lo que quisieron mostrar sus directores en esta pieza audiovisual, grabada en uno de sus conciertos realizados en la ciudad de Bogotá y con la cual Laura, Juan Manuel, Dayan y Rente han querido acercarse un poco más a sus fanáticos. Pero las buenas noticias no paran para la agrupación, ya que hace pocos días Quemando Amor fue lanzado en Puerto Rico y Ecuador, países donde la agrupación continúa consolidándose y donde desde ya este sencillo promete repetir el éxito de sus anteriores temas. La agenda de la agrupación estará bastante copada durante los próximos meses, ya que no solo continuarán con una gira de conciertos en todo Colombia, sino que también fueron invitados a Santander para participar este 8 de mayo en la inauguración del Centro Comercial de la Cuesta, con una presentación gratuita a las 7 de la noche. ¡Suscríbete al canal!